Hola, buenas tardes. Estoy muy, muy emocionada, muy feliz. Miren esta belleza, o sea, yo, mírame a mí. O sea, no, 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 no. Aparte de esa belleza que soy yo, digo, si no me quedo flores, yo, ¿quién? Bueno, sí hay quien, pero está muy lejos. Bueno, bueno. Miren esa playera preciosa, maravillosa. Esa percha, esa percha. Esa playera de Mamá Genic. No quedó muy así ni aquí, ¿no? ¿Verdad? Está bien. En mi caballito está muy tan listo. Aquí más abajito. Bien. Por estas playeras que amablemente un amigo de Estados Unidos me trajo, con USA, Estados Unidos, trajo cierta cantidad de playeras. No son demasiadas, pero sí son suficientes para muchos de ustedes. Hoy, hoy, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes. Tengo tres playeras para ustedes. Tengo tres playeras. ¡Bravo! Gracias. Es verdad. Pero en esas tres playeras hay una dinámica muy rápida y muy sencilla. Yo tomo agua mineral. ¿Tú qué tomas, Margarita? Igual. ¿Agua mineral tú? La de topo, la de topo. ¿Qué? La de topo, la de topo. ¿Topo chivo? ¡Topo chivo! ¡Topo chico! ¡Hola, topo chico! Yo te consumo, te amo. Ya sabes, si quieres que te patrocine o no te patrocíname. Aquí tenemos un espacio para ti, porque podemos hacer maravillas con tu producto. Bueno, tres personas. Las tres primeras personas que lleguen, no hay cuarto ni quinto. Las tres primeras personas que lleguen a la casa de mamá Jenny van a tener una playera. Recuerden, hay este en los ocho tamaños, vean, que es así como un vestidito, así sexy para la playa, para que estén cómodas, se sientan así, sabrosamente anuladas. Para cocinar, solo eso. Para cocinar, bueno. Y nuestra amiga Margarita Castañeda nos trajo una de las cosas y las guardó. Ya las tengo. Ay, ya, ya vamos a ver. Hola, hola, buenas tardes. No, pero no, no todas así. Sí, tres. Sí, tres. Dame una, solo una necesidad ahorita. Nos vamos a hacer Castañeda, miren, nuestra patrocinadora oficial, esas maravillosas, preciosas, divinas, bolsas, con nuestro logotipo de mamá Jenny. Al igual, las tres personas primeras que lleguen se llevan su playera, su bolso, su especial, y su especial de mamá Jenny. Así que les esperamos las tres primeras personas. La dirección es calle 13, número 133, letra A por 16 y 20, fraccionamiento, jardines, miraflores, las tres primeras personas que lleguen. Al final, vamos a hacer una dinámica para la próxima transmisión, para el siguiente sábado, donde ya se pueden inscribir a lo mejor. Y ya no vamos a hacer la carrera, porque el bolso de montones de gente ya fuera y no les toca. Pero vamos a hacerlo, o en el transcurso de la semana, Dani va a tirar algo para que ustedes se puedan hacer acreedores y quedarse la transmisión. ¿Ok? Entonces, las tres primeras personas que llevan su bolsa, a ver, es cómodo, aquí caben los misiles que quieran, para la gente que toma, yo lo tomo. Para que vayan al mercado a comprar sus recados con castañera y el especial de mamá Jenny, obvio, con su playera puesta. ¡Wow! Ok, entonces les esperamos y hoy nuestro maravilloso guiso, como lleva un salado, vamos a hacer churros tradicionales. Digo, vamos, Kimosabi, aquí le desperte la especialista en los postios, es la señora castañera. Ella lo va a hacer. Yo lo único que voy a prepararles a ustedes en este momento son unas rajas tobranas que ya tengo todos los insumos aquí, que no suele más decirlo, porque yo hago esto, preparo aquí, lo he hecho todo. Aquí tengo mis rajas, ya está, son como ocho chiles poblanos asados, o sea, los desvené, los abrilos desvené, les quité las venitas, las semillitas, y la verdad no los hacé así. Va a donar aceite de oliva, los tiré las freiduras de aire con un poco de sal, y miren la maravilla que queda, se pela divinamente. Ok, aquí tengo una lata grande de elote, de la marca que quieran. Aquí tengo, la verdad, puse un kilo de pechunga a cocer, con su sal, pimienta, este sale mamageni, una cabeza de ajosado, un poco de orégano y laurel. Aquí está desvenezadita. No puse el kilo porque es demasiado, pero sí tengo como medio kilo. Aquí tengo una cebolla morada. Esta cebolla morada, está fileteada, pero, ese aceitito que le ven es mantequilla, pero yo tengo una pasta de ajo, que terminando esa transmisión, voy a preparar para que se suban. ¿Dónde lo vas a subir? Miniclips. Miniclips se llama, más bien, me dijo Dani, donde se muestra el proceso de cómo preparar la pasta de ajo, para que ustedes, cuando vayan a cocinar a la garrafa, tú lo tienes, ya estuvo, tiene el sabor, tiene la ventaja que no tienen que estar poliosos o ajo y picando, es súper fácil, súper rápido, y eso es, por demás decirlo, que queda increíblemente delicioso. Así que, vamos a utilizar la estrella de mamageni, que es la mellacrema Nestlé, es uno de nuestros patrocinadores, que por cierto, lo único grado para ellos. Entonces, este, vamos a hacer eso y, el complemento ideal, porque tiene sal, pimienta, todo lo que está aquí, es el especial de mamageni, que es un sazonador maravilloso, y actualmente conocido casi en todas partes del mundo, porque se ha distribuido y exportado, la gente pide, habla, se les manda y tran tran, solo tienen que transferir su lado, dar su dirección y se les manda, ya saben, aquí con castañeda. ¿A qué número podemos hacer los queridos? 99, 91, 12, 45, 70. Bueno, ya sin más, ya pueden empezar a venir, ya no se van a montonar en la reja, hay tres, hay tres. Lo primero que voy a hacer, voy a poner la cebolla, porque la cebolla tiene suficiente, le puse media barrita de mantequilla a esta cebolla, que tiene la pasta de ajo, entonces la vamos a poner aquí al sartén. Prueba, prueba esto, sí, la mantequillita, nada más así, pruébalo. Tenemos aquí, les voy a poner que rico. Sí, ya, ahorita les voy a mostrar un ratito. Vamos a hacer un mini, ¿qué? Clip. Mini clip. Mini clip. Los únicos clips que conozco son los de la oficina, pero bueno, como ya no vamos de la oficina. Tengo una invitada aquí, una amiga que vino a traerme mi pedido. Es la chica que hace sus transmisiones. Hola. ¿Los qué? ¿Miercoles? Ahora de lunes a viernes. De lunes a viernes, ya no descansa la pobre, ya no descansa. ¿Sabes cómo tan grande la situación, la crisis? Tiene dos chiquitos que mantener. ¿Eres pasada? Felizmente divorciada. 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 Estado civil soltera. Estoy calentando la cebollita para que yo acceda que ahorita, como me gusta que está citrone el elotito y lo voy a echar una vez. Que esté así medio selladito. Esto es rápido. Luego vas a poner el aceite, ¿verdad? El agua. El agua. El agua. Primero vas a la masa. Sí. Ah, ok. También, también. Y ella tiene que gritar. ¡Buenas! Sí, como unas cinco veces. No, buenas. Ah, exactamente. No escriban que se paren y griten ahí. Porque, porque buenas estamos todas. Todas. Hasta Dani. Buenas para algo, pero buenas. Como ya le había dado una selladita a la cebolla antes para ganar tiempo, porque aquí mi amiga va a ocupar más tiempo. Aquí está ya la rajita, la voy a echar toditas. No olviden compartir. La importancia de esos videos es la compartida para que lleguemos a muchas personas y sigamos podiendo hostear esto. Ay. Si no, no sale. No sale. Eso que vas a preparar, hoy estoy así enloquecida. Ay. Tengo queso, este, tengo queso parmesano. ¿Parmesano? No parmesano. Tengo queso, ay, pata gras. Pata gras. Lo rayamos un poquito para poner la risita. Sí. Todo bien. Bien. Aquí ya tenemos el elote, ya tenemos la cebollita, las rajas, y ahora vamos a incorporar la pechuga. Pollo. El pollito desmenuzado, un poquito en desmenuzón, ¿por qué así? Para el chaco. Así yo lo soy de muy cine, no me gusta, me gusta sentir la carne. Ah, claro. Es todo, ¿pa' qué se queda? Ahí sí, yo estoy emocionada por el churro salado de rata. Sí. Es este, es este. ¿Ah? Ahí está. Claro. Ajá. Ya sabía que no puede estar así de ruido. Pues, quiero que conozcan a esa chica que no para de estarse viendo su teléfono. Está bien, va a ti. Es que ya la estoy compartiendo. Ay, mi vida. Bájate para acá. Bájate tantito. Tantito, tantito. Preséntate. Hola, hola. Mi nombre es María Álvarez. Tengo el gusto, el placer y la felicidad de estar con usted, mamá Geni. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Una invitación express que también la voy a tener. Espero tenerla también en mis transmisiones. A mí me pueden localizar en el Facebook como María Álvarez. Ay, Dios mío. Fue rico. Me leería esto. Sí. Y bueno, yo ya la estoy compartiendo. Igual le pido a mi gente que empiece a seguir a mamá Geni en sus redes sociales. Ay, me pasó por ahí. Espera. Mamá Geni. Digo, mamá Geni en Facebook, mamá Geni oficial en Instagram. Pero toda la base es mamá Geni. La base principal. Esto es un hervor rapidísimo. Le vamos a echar una cucharadita únicamente de este especial. Ni una media cucharadita. Espérense, abro esto que sale más rápido y mejor. Media cucharadita. Así de especial a mamá Geni. Así, te la devuelvo. No sé por qué te va a salir. Ya no, mamá Geni. Para la cara. Estoy muy feliz y muy contenta. No habíamos visto a Margarita en todo lo que va de este. Desde el año pasado no la queríamos. Claro, se fue aquí, se fue a cuya. Mueve esto, Margarita. Voy a ir a buscar el queso porque es un último. Voy a echar un poquito. Muévelo. Aquí le he dado con Margarita. No tardes. Vengo. No voy volando. Voy a ir caminando, pero voy. ¿Se mezcla nada más? No voy a decir malas palabras. No voy a decir malas palabras. Lo prometo. Prometo esto. Bueno, mía, solo rápido porque creo que no está de verdad muy grande. Ay, qué rico. No se ha apagado. ¿Está el rayador ahí? Por eso no está bien, no está puesto. ¿Está el rayador ahí? Creo que sí. Sí debe estar aquí. El chico. El chico, el chico, el chico. Ahí está, ya está. ¿Eso ya casi está? Ya casi está. Sí, así. Lo voy a tapar un minutito. Y ese queso lo vamos a poner, ¿cómo te parece? ¿Lo ponemos a la hora de servir o lo ponemos un poquito a calidad? Para que le suelte el sabor. Sí, un poquito. Vamos a poner uno platito. ¿Qué pasó? Se fue, creo. ¿Se fue? ¿Tú qué moviste? Fue su gato. Ay, sí, échale la culpa. Lo voy a apoyar con este grueso. Para que sea más rápido. Eso ya es sirvido. El chico puede ser el que ustedes tengan en casa. Puede ser Filadelfia, Manchego, Oaxaca, Panela. Es un lujito nada más. Oye, lo apaguemos, lo echamos y lo revolvemos. ¿Qué invitaron que no están los danis por acá? El otro, los otros danis. ¿Será que viajaron? ¿No le dijeron que vienen? No. Ellos no necesitan invitación. Ay, eso. Ni nadie de ustedes. Solo me eché en camisar, ¿eh? Sí. Ay. ¿Quién va a venir? Hoy presentamos regalos a las playeras oficiales de Mamá Geni. Sí, eso ya son las playeras oficiales. Richard Paul Royce Moguel. Hola, Mamá Geni. Hola, Richard. El y de Elie Sosa de Rera. Hola, Doña Geni. Estoy comiendo los quibis de su receta. Me quedaron deliciosos. Y no remojaste el trigo. ¿Remojaste el trigo? Salve, Contreras. Buenas tardes, Mamá Geni. Lili Miranda. Ya está. Saludos. ¿Con eso, eh? Sí. Soy su pan, Mamá Geni. Mi vida, gracias. Esto lo voy a apagar y es ir viendo. Vamos a echar el queso. ¿Ok? Aquí está el quesito. Lo estoy echando, véanlo. Ahora lo voy a revolver. Y ya apagué la flama. Lo voy a revolver para que se integre un poquito con todo. Y lo voy a suspender. Para que nuestra amiga Margarita pase a hacer el postre. Este es un postre que se va a hacer ensalado y dulce, pero tiene su técnica. Entonces, que ella nos los explique porque yo sé hacer churros, pero así como lo va a hacer ella, no. Aunque ya vi cómo preparó las carastitas, pero no es así nada más de que házame el chile y ya estuvo. No. No. Ya está. Voy a probarlo. Yo veo cámara tarde, mamá. Y saludos, doña Margarita. Saludos, saludos. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no sé si es de qué cara. ¿Cómo? ¿Fue la de luz? Sí, es de su cara. ¿De quién? Sí, pero no voy a hablar de luz. Yo ya. Ya terminé. Bueno, hermanito, luego dicen, te chupa sus dedos y no sé qué. Ahí está. Le empiezan a atacar. Tengo que aclarar algo referente a los kiwis. Y no es aclaración, es una observación. Es un humilde comentario de parte de mamá Jenny. Remojen el trigo, no remojen el trigo. Lo remojen dos horas, una hora, doce horas. Ese es al gusto de cada quien. ¿Ok? Yo ya probé muchas técnicas y la que a mí me acomoda porque así me gusta es la donde no remojo el trigo y sal se acabó. Que si viene el susto, que si viene el limpio, pues las verduras sí procuro desinfectarlas todas. Ahí está aquí el microdín o dos gotitas de clor los que no tengan microdín. Tengo microdín así grandote de litro en la otra cocina. Pero el trigo, para que lo puedan, si yo lo pongo en un colador y le hago así, lo que voy a sacar es un polvito. La basurita está ahí. Si ustedes lo remojan, ok, lo van a exprimir, le van a sacar el polvito igual en que se va a escurrir y la basura se quedó ahí. Y eso me decido, usted se compactó. Entonces, con todo el humilde y respeto que ustedes se merecen para mí, que cada quien lo haga a la mejor manera, como más le guste. Y la gente que ya lo está haciendo, ya lo hizo con el trigo seco, me lo han comentado, dicen que queda maravilloso. Pues Dios les bendiga a todos y sigan cocinando. Yo nada más les doy una sugerencia y una idea. Esto es Pacio Margarita. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la masa. Y como con Iba ya yo agregando los ingredientes, pues ya les voy diciendo qué cantidad. ¡Ah! Y hay que estrenarlo. Son de decoración. Mi cocina es pesada, es ruda. Sí, sí aguanta. No, no. ¿Por qué no puedo? No me estés pegando, Dani. Dios, me ofendes. Me da ayuda el asiento, imagino que si la hago, se vas a quitando esa cosita así tan bonita de gatitos. Y yo como colecciono los gastos vivos. Sí, es que la pared. Sí, lo voy a poner cuando se da decoro. Los vamos a poner. Ya sí, perdón. Bueno, este, ponemos a hervir una taza de agua. Una taza de agua. bien. ¿Qué gustas? Agua, ¿qué es más raro ya de agua? Este, yo en lo personal, para que le dé sabor a canela, porque me gusta, le pongo una rajita de canela cuando empiece a hervir el agua, pero ya luego se la retiro. ponemos acá el, ¿qué? ¿el agua? Ay, no está su cuchillo, el cuchillo, se me olvidó. ¿Verdad? y media barrita de mantequilla, puede ser mantequilla, margarina, cualquiera de los dos. Sirve igual. La mitad. no, 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 Buenas tardes, saludos a doña Margarita, Sarvia Contreras, se dio su cara, pues las caras se las vamos a ver nosotros. Este, una cucharada de azúcar, y una cucharadita de sal. ¿Qué? Cucharadita de sal. Sarvia Cervera, no, Sarvia Contreras, ¿dónde está Manuel Fernando? ¿Es Manuel Fervera León? No lo sé, pero no te salí a cenar con el fin, vamos a Canacim. ¡Ah, qué rico! Sí, la verdad es. que nos invitan a Canacim para ver a Wendy Guevara para el carnaval. Martes. Hoy hemos sido alcalde amiguitos de nosotros. Ahí se, dale. ¿Qué marcas de carnaval? Sí, creo que es 13. Acuérdate, acuérdate para empujar esas cosas. Están desplazados así, afuera. Ándale, así ya está. Connie Golding, saludos desde Los Ángeles, a toda esa gente maravillosa de Los Ángeles, saludos, gente preciosa, buenas tardes. Anaí Ucam, Marta Ucam, está etiquetando, ¿verdad? Silvia Hernández, hola amiga, un abrazo fuerte. Saludos, Silvita, fue tu cumpleaños, preciosa. Dios se bendiga, fuerte abrazo. Se me ha pasado llamarte. Pájate lo hermoso, amiga, sabes que vives en el corazón y no pagas renta. Y así se vio su cara, ahorita salió, a mí ya vi que se apareció acá. ¿Quién va a venir por su playera? Vean qué bonito. Es americana, tiene una calidad excelente, de verdad. Está padrísima. Está padrísima, fresca. Ahí está. Ahí está. Ahí está el primero. Ahí va. No, que pasen, que pasen. Es broma, es broma. Ahí la diga que no creyó. No lo conoces, no conoces a Dani. Ay, me voy a quitar mis chancas un rato. te suben la face que no tienes chancas. ¿Tú? ¿Ya lo subiste? Yanmili Alcántara, buenas tardes, saludos, mamá Geni, doña Margarita. Gracias, Yanmili. Gracias, gracias. ¿Cuántos vamos allá? Ahí se ve el número. No, acá. Aquí tenemos 42 mil. Y aquí, dos mil. Está bien. Bellamar Cruz, buenas tardes, mamá Geni, que Dios la bendiga. Gracias, Bellamar, qué linda eres. Van a ver qué rico, qué rico. Eso de hoy, así, es una manera muy peculiar porque ella ha hecho servicios de comida. De comida para maestros. Sí, le encargaron bocadillos. Sí. Y el postre fue una canastita de helado con helado. Esa, a ver si lo di con helado. Ah, sí, cierto, porque vamos a ver churros con helado, churros salados, ¿y qué más? Churros tradicional. Churros tradicional. Churros tradicional. Aquí retiro lo que es la canela que le puse solo ya y ya empecé a hervir. Ya está derretida la mantequilla, ya está herviendo, le bajo un poquito la flama y le agregamos la harina de golpe hasta coserla. Entonces se necesita mucho brazo. Turu, 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 turu. Eso es como cuando hace buñuelo, solo que el buñuelo se apaga. Sí, ese este, se deja un ratito a coser y luego se termina. Igual los chuses Así se hacen de esta manera Solo que se le agrega un poquito más de huevo ¿El chus? Los chuses ¿Pero los chuses se hornean o se frían? Se hornean Igual se hacen dulces y salados Ah, ok Yo sí he comido chus Y entre poco, ahí está aquí el horno No sé si se ve el horno que compramos Profiteroles Profiteroles Igual hay de formas Luis M-D-G-L, ¿qué quiere decir? Luis ¡Saluditos Luis precioso! ¿Tienes guapo Luis? Ah, tengo que ver Ya cuando esté así Lo retiramos de la flama Ya está cocida Se despega Y este ¿Dónde? Se fríe mamá, Geni Paracha Ponerla Ajá ¿La trajo Claudia o la trajo Claudia? Uy, no sé ¿Qué le trajo? ¿La sartén? Ahí está ya Ahí está Ahí está Ahí está Se lo voy a subir ¿Cuánto de aceite le pongo? ¿Tres cuartos? ¿La mitad? Pues tiene que remojar las cazuelitas La mitad creo ¿O quieres una más chica? También También Ay, león, 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 ábrale Este igual se hace para bajarle un poco el calor Y se mezcla de forma envolvente Y se va pegando Ándale Para la niña Para la niña pobre Ya que está bien mezcladito Ya se le agrega Este lleva dos huevos Así es casi como el buñuelo Es casi El buñuelo lleva cuatro Sí Por cada taza son dos, ¿no? No, cuatro 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 lleva por cada taza Y aunque se vea como que no se va a incorporar, sí Hay que mezclarlo Porque si no el huevo se queda así como huevo cocido Tú me dices Sí, que sea la mitad del huevo A lo mejor es aunque sea más chiquita Aunque sea de uno, ¿no? Sí Pero es rápido Es rapidito Que tengan bien el calor ¿Es para enfocar con canela? Sí ¿Quieres que la enfocar con canela? Para revolcarlo ¿Así es que vamos a enfocarlo? Sí, así Como ha subido el aceite Me hincó Me hincó Voy a intentar hincar Porque no puedo ver A mis rodillas no me lo permiten Tará, 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 tará Ya incorporado Le ponemos el otro Eso sí, es uno a uno Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Ule, ule Survival Ay, yo si llevo a ir A esos programas de los bebés Que están haciendo ejercicios Yo debería hacer un premio Pero yo debería hacer un premio Para ellos, cuando salgan, el equipo que gane Yo le cocino Para que recupere sus energías Yo le cocino Y tienen que ir a pescar Lo que les voy a cocinar Estamos en el mar abierto Está padre Eso ya Qué padre Yo voy a desprobar todo A ver Vamos a ver Eduardo Rivas Díaz Saludos de Valladolid Esa gente maravillosa Tenemos un evento en Valladolid ¿Dónde va a ser el evento? Tenemos una Muna Muna, Chinchil, Ticul y Mérida El próximo sábado Tenemos un evento Ay, el próximo sábado Creo que no voy a transmitir De más corte ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Tú te vas conmigo ¿Qué te pasa? Aquí en Mérida Tenemos un Es la feria del empleo Pero Pero no Pero Cállate Pero tenemos este Va a haber concurso de cocina ¿Sí? ¿Allí? ¿En dónde? No sé Pero aquí en Mérida Los demás Sí son en Quinchil Montul Y No Quinchil Ticul Ticul Y Muna En Muna Cuál es mi número Apúntalo Eduardo 9990 Óyelo Eduardo Te voy a dar mi número Es 9992 017051 Y amenízame Con tus Sacs ¿Qué tal? Guau Hasta que el aceite Ya está hirviendo Hasta ya puede ser Hirmarse el aceite No te tiras a frío Como palomito Va a reventar Así Ay Ahí está Mérida Así debe quedar Que se despegue De la De la ollita Procuren tener Brazos fuertes Manos fuertes Y dedos Que no sople el viento Porque Se los digo yo Cuando hago puñuelos O sea El problema No es hacerlo Esa mano Es que ¿Qué pasa? Pero ni la cuchara Vas a poder levantar Ven a hacerlo Ven a hacerlo No Ven a hacerlo Ven a hacerlo O sea Muy chiquita Levantó su mano Yo 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 levanté mi mano Porque quería hacer una pregunta Ay Velo Ahora saca la cuchara Para que no te hagan vueltas Lo mismo Saca la cuchara Y espréndelo Está duro Yo digo Para mí Veo Que suerte Cuando hago puñuelos Pero Levanté la mano Porque yo tenía una pregunta Pues preguntame Este Veo que no No dejó de mover Margarita La masita Claro Y no dejó de mover La masita Margarita Y si tienes un aparato En casa Ah Batidora Ajá Sí ¿Se puede? Se puede Con la batidora Ok Le voy a prestar La tuya A mi hermana Ya está listo Rápido Rápido Eduardo A ver Cuando nos acepta La invitación A cocinar Aquí en la casa De Bertita López En Villa Güey mi vida Ay No es así de fácil Más fácil Que Bertita López ¿Qué negocio tiene? ¿Qué negocio tiene Bertita? Dime Dime ¿Qué negocio tiene? Para ver ¿Qué onda? Vamos a hacer Otro adicionales Primero ¿Unos cuantos? ¿O qué quieres hacer? Sí Voy a explicar Ok Explica Estoy bien Un momento Voy a Me voy a inclinar A buscar la palangana Para preparar Este La canela Con las venas Me voy a inclinar Ay Ya me incliné ¿Dónde está? Ahí está acá Me voy a enderezar Ay Es que Es la parte biónica Antigamente Los hombres Mujeres así Corrían biónicamente Despacito Y yo me siento De la mujer Biónica Está muy grande También No sé bien Sí Bueno Ya lo pasé En una manga Con una duya Si tienen La máquina de churro Se ve Venden una En una marca De De catálogo De productos Para el hogar Y si no En una manga Con una duya Y este Para hacer las cazuelitas Hay que refrigerar La masa Tiene que estar Fría No se puede hacer Así Porque si no Se Y meterlas Al congelador Yo ya tenía Hecho una Que ya Está en refrigeración Y vamos a hacer Vamos a explicar Una cazuelita Cómo Cómo lo vamos a hacer Porque la tenemos Que meter al congelador Antes de freírla Un aceite Si se sale Mujer prevenida Vale por dos Ya lo tenía ella Ahí está Esa es una medida Pequeña Porque hicimos Otras que hacer Un poco más grandes Para el salado Pero el dulce Aquí para poner Una bolita de helado Y se pone Y se va girando Igual hay que tener Brazo para apretarle Brazo para girar Y girar Ya Y así se meten Al congelador Congelador No abajito En el congelador Porque congeladas Se fríen Si Así es Algunas Pero eso Lo vamos a llevar Ahorita vamos a hacer Este Igual Se pueden hacer En forma de corazón Ahorita que viene San Valentín Y con papel encerado Con papel Vamos a hacer una ¿No hay papel encerado? No Pero hacemos una Aquí en el papel aluminio Se hace De forma de corazón Igual Pueden pintar La masa Y ponerle Un poquito De esencia Esencia de flores De rosas Esencias de fresa De frambuesa Entonces ¿La esencia no deja El aroma? Perdón ¿El sabor? El sabor nada más Hay el concentrado Pero el concentrado Tiene que parar El churro tiene para Como que amargo un poquito Entonces la esencia Es un poquito Solamente el sabor Y ya con colorante Ya lo pintas Seño Usted Las pestañuelas Me pongo un tenedor De ahí por favor Y pues Hacemos un corazón Si son tuyas Si tú las pagadas Ya Ay que bonito Pero no sé por qué Cuando haces corazones Tiemblas amiga Es que está Es que está Duro esto Yo voy a hacer una Está lindo Tira tu corazón Ahí Y eso igual Se pueden refrigerar La verdad No sé si Se despega ¿Verdad? Porque Yo con papel Encerado Las hago Pero no las traje Retiro lo de mujer Precabida Vale por dos Lo retiro Lo retiro Sí Y así lo hacen Pero en papel Encerado Y ya luego Lo despegan Hay que meterlos A refrigerar Lo despegan Y los van Friendo Y salen así Este Como De esta forma Sí Bonitos Y ¿Qué pasó? ¿Y si lo engraso? Puede ser Poner el aceitito A ver Poner el aceitito Este En marihuana Poner el aceitito De acá Está caliente Pero yo voy a hacer Mi corazón Como mi corazón No está abierto Lo voy a hacer Con el corazón cerrado Ay ay Puede ser igual Así Más de a veces Me sale el bendito Corazón este Como eso Y el que ya no Quereban esas cosas Ay Ya me desperté Ahorita le voy a enseñar Uno más fácil Ya se me va a presumir Que ya le sale La hamburguita No Ahí está Le puedo poner una letra Le puedo poner una letra Sí Perro 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 Ahí está O en bolsita Encima de una bolsita Ah Ya voy a decir Ahorita Dale No más Como lo quito Ay Qué refrigerador Ándale ¿No está caliente? Ya está caliente Ya se ve bien Creo yo Ah sí se les prendió Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otra forma de igual De hacer de corazones Es Tengo la misma manga Apretar Bastantito Y bajar Del gallito Otro pinto Voy Cortar Y Otro Aquí Apretarle Ay Tiene mucho aceite No le salió Qué pena No le salió Voy a llorar Ahí está Está muy bonito Mío ¿Por qué tiene Esa letra? ¿Qué letra? No La de usted No le puse ninguna letra Le puse como si Tu ombligo Tu tucha al final Ahí está Miren Está bonito Para decorar Arriba del helado Ah Bueno Desprendo A ver si se desprende Así Tú me dices Con su técnica Ya me enseñó Su técnica Ah Si se escucha Veamos esas cosas Batallando Como es en mi cuello Algo Y no tengo Como otras Que esfuerzo Unos cuello De esfuerzo Ay Se topa Y se le ha costado Por eso Yo le puse fuego Medio velo Sí Está bien Sí hay que dejarlo A ver si no se abre Se desbarata Si se abre Es que no Es por su culpa Exacto Porque es mi técnica Así es Ay Voy a tener otra pinza Esa es para el hielo Ya la grabé ¿Está acá de ahí? Sí está ¿Está acá? Una pinza La otra pinza La corta Por favor Ay Espérate Gabriela SH Que mamá Génie me mande un saludo Gabriela SH Saludos Hola corazón Estamos regalando Playeras ¿Quién va a venir a buscar? Es durante las transmisiones Solo durante la transmisión No vayan a venir a mi casa después Porque Hay que terminar Me he hecho Me dopo y me duermo No es que ya No me dopo Porque así me voy a dormir Hoy me levanté Hoy no me levanté Tan temprano Ahí está El primero Ya está Ahí está No La otra Sí Es un corazón Amarrado Mira Bien amarrado Ahí está Ahí está Búscale Porque no está aquí No está Porque yo como de lo de ahí Puse los cuchillos En esa cesta Revisa ya están los cuchillos Si no está puesto No están las tablas No Acá tengo café Qué bueno Le van apareciendo Por café Voy a intentar desprender Esta vez Y se logra desprender Pero lo veo difícil Sí Sí Lo que pasa es que Le digo Yo los congelo Ya congelados Como que es un poquito más Ahí está Ah Ya ves Sí Sí Discúlpame Se va a deformar No se va a deformar Así Sin que Ya se deformó Ya Pero ahora quedó Como un infinito Y más allá Más allá Pero quedó Peor que no quedará Esa tifra Se van para acá Maldito Se infló así bonito Sí Este parece Porque está así Golito Tiene amor Claro Porque hay un esposo Que la papá Se la poniente Y una que nada Tiene 15 gatos De un pelo Ay Dios Qué bonito Ay Dios Qué bonito Mírenla De gatito estreñido De gatito estreñido Esta es la mía Así que Tú lo hagas Tú lo comes No sé Pero la mía Ahorita hacemos Este Los churros tradicionales ¿Te corto? Sí Este aquí Ah Ok Tú la presale Yo la presale Chicos Sí Vete ya Vete Vete ya Así Ok Vete Vete Voy a mojar la tijera Ya Así Fíjate Un por aquí Otra Por aquí Minichubos Ya Hay otra No te preocupes Velo Hay otra Dullota Señora Dulla Este infinito Y más allá Ya está quedando bien Al infinito Y más allá Yo ya está Este ¿Dónde? ¿Qué dice que le viene? Es como le voy a mostrar Saludos para la castellera Hola, hola Ay Me falta un poco adentro Adentro, sí Sí, lo que pasa es que como está Así como que montado Eso a veces pasa A ver Héctor Molina Saludos Miriam Martín Saludos Ya ha venido Con don Luis Y su pelo Ay, ya sé quién es Es mi tira Don Eduardo Su esposa Doña Betty Miriam Martín No podrás transmitir A tu casa Hay que cargar Todo esto Y si Dani Vas allá De por sí me cobra Acá Hay que pagar Para que yo lo lleve allá Miriam Marín Héctor Molina González Saludos Mamá Jenny Saludos Eker Buenas tardes Juanita Valdez Saludos Gracias Paloma Castañeda Buenas tardes Mamá Jenny Saludos Palomita Guadalena Cuevas Amiga, tú eres Así, fan de sacado Aquí sale Mamá Jenny Que le ponga mejor El papel encerado Para que lo Sí Sí, sí Lo queremos Ella Pero ella no lo trajo No es mi culpa Amiga No, no La próxima traigo Aunque yo no haga post Para que esté aquí La vez pasada Las soletas Las soletas No las traje igual Por eso no hicimos Las soletas Porque no se Se baila Sí Se baila por el aire Por el aire Estaba delicioso Sí Ya me la comí ¿Qué? ¿Qué es GPI? Gracias por invitar Ahí está Esa poposita Sí Se quedó Corazoncita La verdad Ese Se parece Corazón Como el anterior Señora Dios Es que me No sé Hermano Ay Es tan sincerote Es como yo ¿Qué rayos? Ay Qué bonitos Están Esos Chirris Sí ¿Dónde están los platos chicos? De un paquetito de platos ¿Dónde están? Voy a sacar estos Y lo cuidas Que te sirva toda la transmisión ¿Qué? ¿Por qué se encuerda acá? Señorita Señor ¿Qué buscas a mí? Que estás perdida Bueno Ay Qué coquetos están Esos platitos La pinza de la deje Bueno, esa es la tuya La otra Esta creo que ya está Mira qué linda Mira Y es encima Encima del helado Ay, espérate Aquí, mira Digo, vamos a salir Ahí te va a salir El infinito Es para ti El infinito Y más allá estoy Yo, Dani Mira Ahí te hace la falta Que se doren Y podemos empezar Con las casuelitas Cuando terminen Salgan Los ponen aquí Luego los tiro acá Sí Y en el helado Cuando me haya servido Lo traigo O se llen Y quiere Coger un poquito No No, sí A la hora Sí Ok A ver qué dice la gente Juanita Valdez Saludos Paloma Cazañeda Hola, buenas tardes Silvia Pérez Reyes Saludos desde Campeche Saludos a la gente Maravillosa de Campeche Y próximamente Vamos a salir Vamos a hacer algo Y lo van a ver Yasmín García Saludos desde Candelaria Mi vida Gente de Campeche Igual Izzy Millón Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Don Izzy Izzy Saludos, saludos Desde Canacín Aquí aprendiendo De la maestra Repostera Ella Hola, hola Don Izzy Guadalena Cueves Ya se me antojó Con un café Qué rico Saludos a la gente Ya compartí Guadalena Vente Tres del café Claro Nosotros damos el postre Y te llevas un playerita Amiga, vente Izzy Millán Saludos a Archie Doña Pili Y Aimee Que están viendo Saludos Saludos A esa gente maravillosa Archie Doña Pili Y Aimee Que nos están viendo Gracias, gracias Qué onda con las playeras No nos van a querer Dónde está Caro Pau Que me requiere la vuelta Eduardo Cadés Gorditos Saludos A Juan Diego Cardos Ay Juan Diego Mi vida Saludos Y próximamente Vamos a tener aquí A Juan Diego Cardos ¿Es que eso que le hablamos? Ya se cocieron Ya se cocieron Sí, pero cosas así Como que doraditos Sí Tú, tú, tú Tú puedes pelear Con la mentira Ay Eso de ser Ay, eso Ahí está Ahora que se va Lo dejo todo abajo Ahí Ya soplo Un poquito menos Creo que está más directo ahorita De los Sí ¿De dónde está? Mira De los Ah, por eso Ahí llenó Lo más alto Que llega Me baja Ahí Ya se baila menos ¿No? Sí Tienen que buscarle Aprenderle ¿Qué perdiste? Ah, no sé Sí Velo Ya crees Ese es mi premio ¿Qué va a ser? Ahí está Muchacha Estás enamorada Chava Aunque digas que no Pero no del mismo ¿Verdad? Del papá de tus hijos Porque Qué ocultas Sales de Guatemala Para Guatepeor ¿Cómo que va a ser eso? Hola Hola Manolita Hola a mí ¿Qué respondiste? Ya se asusó Dale Calle infartada Que el grite Hola Manolita Así soy Escandalosa Gritona Dileita Dileita Hola Yurka Nunca me respondiste ¿Eh? Guadalena Cueva Mamá Gente Soy emotul Si no hay día Rápidamente Pero gracias Pero la próxima semana No sé si voy a transmitir Le voy a avisar con tiempo Buenas tardes Lucy Basto Buenas tardes En tu bolsa En tu multo En tu multo En tu bolso No ha salido Pero nada Dani ¿Está Dani? ¿Qué pasa lo que se le coge? Ay Carga Sácame el helado Hija Por favor Y bueno Dani De que regrese Tráeme la charola De lo que está En el congelador Por favor Ya voy a meter El infinito Ese y más allá Sí De Dani A revolcar aquí Y ahorita van a ver Cómo quedaron Las cazuelitas Recuerda que la que Fue la cosa morada Fue la última Sí Eso Como mesero Como mesero Ahí está Así quedan Están congeladas Congeladas duras Y se le retira ¿Está congeladorita? Sí Sí Es una chiquita Voy a freír Se retira El papel aluminio Y ya Se remoja Ahí está Dani ¿Qué noche? ¿De dónde está Daniel y Dani? Qué bárbaros Se perdieron los premios Sí Se fueron a pasear Qué bonito Ay gracias Aquí tenemos a Holanda Helados de Holanda Ahí está Es que la pusimos En las tapas De mis especieros Sí A ver Dani Dame que te doy Una bolita de helado ¿Quieres heladito? La verdad si quieres Me voy a arreglar Tomando A mí no me dejas decir Grossería Si tú estás insultando Pero yo no me escucho Bueno ahora sí Yo voy a hacer Es un mini bolita Ay sí Es un mini bolita Es esta bonita Luego te voy a poner Otra en tu infinita Y más allá Una por cada lado Dicen que es un mito Lo que no puedes Un helado Con este Pero no será Pues no lo sé No quedan de enfermar Estos no ellos Ay Pero ¿Cómo? Esos se remojan En agua ¿Verdad? Sí Se tiene Por cada Este No se lo guarda Claro Por cada servida Hay que mojarla Bueno con mis dedos Para que salga Más rico Ahora sí La voy a remojar Si quedó agua Ay oye eso ¿Sí? Claudia ¿Era que un vasito Con agua por favor? Ahí lo vas a ver Perfecto Qué bonito Este lo voy a pasear acá Sí ya Antes que Ve 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 mi celular Ah Sí se ve bonito Ay sí Qué bonitas también Las dos de atrás Las dos bellezas Borro Borro Vidioso Vidioso Ándale Claudia Qué bonitos Quedaron Sí Esa por remojar La cosita esta Que dicen A mí Tiene que remojar Estaba ya esperando Pedido No sé si qué pasó ¿Ya apareció? No En tu bolso El azul ¿Ese bolso azul No es tuyo? No es mío ¿No trajiste bolsa? Ahí en tu bolsa Reme Yo estoy aguardando El signo Sí Yo estoy aguardando Así Mi mesa Yo no Mi short es de atrás Esa es bien gocida Bien bien gocida Porque eso es lo que me Acaba de traer el león Me voy al baño Qué bonito Qué bonito Solo si es tiempo Del freírlo Ah para la cocida Sí Y se soplan bonitos Se soplan Onditos Onditos Sí Ya cuando doren Ya se voltean ¿Ese le hace un poco la clama? ¿O así? Sí Ya está Es casi tenu alta ¿No? Está en medio Está en clama y media Súbelo un poquito más Qué rico Qué rico Qué, qué barbaridad Pero qué barbaridad Yo no las voy a regalar Las voy a vender ¿Dónde está el chila caro? Ni ella Ni modo hermoso No es una fan de esta cara Maru Sánchez Saludos desde el Estado de México Saludos Mari ¿Qué pasó? Happy Happy Trip Señora Quienes aún Están enamoradas El churrenito Jamás Nunca estuve enamorada Estás ahí Con alguien Y tienes que divertir Y generar polémicas Yo me fui a divertir A convivir El señor Tiene una familia Tiene una mujer Tan bella La señora Salón Tiene una hija Tan hermosa Que es un caballero Que no tiene que buscar Así nada En otro lado Y en la calle Ni con jóvenes Ni con mayores Ni con nadie Mucho menos Con personas como yo No tiene necesidad Todo lo que el señor Pudiera mirar En el universo Lo tiene en su casa Con su familia Y en su negocio Por eso lo admiro La verdad Y bastante Qué bonito Sí 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 Más lindo Buen chico Solo un poquito De la flor Es un pan de dios Creo que se acaba De casa ¿No? ¿Qué? Sí Mira qué bonito Sabiendo así Están Embrocadas Sí Sí Cuando se embroca Se inflan por dentro Pero se aplaza Para rellenarlas Sí 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 Normal Qué hermosa ¿Apareció? No 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 ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Estoy encontrando Me dije Si no me estoy Entregando ¿Qué? ¿Por qué uno me dio? No ¿De qué pasó? Que tiene doscientos De cincuenta De cincuenta No se podía nada Porque como tengo De cincuenta Yo vi Le voy a pegar Pégale Ya puso Aquí Aquí De la de todos De certeza Es que es la que Queda de foca Porque me endulce La mira Se lo voy a tirar A ella Si pégale Yo estoy emocionada Por la transmisión Vamos a A probar Claudia Ve con ella al cuarto Y que busque una La más chica Porque son grandes Ya la leí Y me la traes La das acá Porque en un ratito Me la dé La que más chica Consideres que te quede Porque Están reventando Sus asas Son más genios Ay ¿Dónde está mi amigo De tienda La chapur? Necesito un mejor De ollas Estas son de batalla Y empezó a tronar La canadera Muchas son ollas Que me dijiste De acero inoxidable De todos los tamaños De lindas De lindas Y por alero Ahí ya no vamos a utilizar ¿Ya no? ¿Qué haga la masa? Es Rinde bastante Suficiente Sabe un montón Sabe un montón ¿Quieres un chorrito? Ay, yo se estoy tirando Los nombres ¿Quieres helado? No Hasta sin azúcar Solo con Así Y el helado Están muy ricos Ahí está Dios Que sí Un dedo Bájalo Pues sí Enrolló muy bonito Pero no No sale No baja Tengo heladera Para allá La máquina del helado Pasa muy grande Tiene plaza Las institutos Ándale Esa solita ¿Ya vio? Ay Esa Esa Sí Las tazas Y huele a quemar Ya huele Sí Esa que se dore Bien, bien, bien Esto Ya se doraron Ya se doraron Ya se coció Por dentro Igual Sí O sea La de mamá Mi vida Gracias O sea Pero vivo aquí En Fracteramientos Alíne Minas No me Me extrañas tanto Me puedes venir A visitar Entonces un cafecito Eh Receso Un autovocato Pero sí Soy gran nochera Así De comida Tengo que Le pregunten A Manuelito Cervera A ver Qué verdad De aquí Hermoso Me recuerdo De su cliente Pero con De su slide ¿De dónde? De su slide Ay mi vida Gracias Sí Rafita Es un acuerdo De ti Corazón Ya está Esto es lo único Es un poquito Tardado Esa Dámela acá Antes que Antes que terminemos Te la doy Con eso Ándale Gracias Y cocina Y cocina Y cocina Ah pero Por supuesto Y eso Y eso La doles Y eso Y eso Por hacerle caso A las mamás Veanlo Terminamos Con cuantos hijos Con un marido Nada que ver Es estúpido Es estúpido Mis hijos Ya están grandes Yo como empecé Joven Y que sé Los quince Ahorita Al contrario Mi marido No pasa La pensión Porque mis hijos Son grandes Mis hijos Me dan a mí Qué bonitos Vamos a echar Esos Verás Sí Uno grande O con eso Servimos No Uno grande Es para las rajas Uno está para el lado ¿No? Sí ¿Qué? Ah que le va a poner De corazón No sé cuál Al helado Al helado Pero pues está Chiquita la bolita Del helado Y eso Vean qué bonito Quedan Bien Y están crocantes Vean Dicen qué bonitos Vean Vean Hermosos Hermosos De chulos Que están Pregunta Y en vez de Dígame Me voy a olvidar Otra vez ¿No está bien? En vez de helado ¿Qué otra Otro relleno De dulce Le podíamos Poner La crema española Lo que tú quieras A tu gusto Cajeta No sé si tengo cajeta A ver si yo se pego Este Está engrasadito Sí lo que pasa Es que ya están fríes Ya están descoslando Sí No me quieras Esta Esta suave Va a quedar así abierto Ahorita me lo voy a Abundir así Todo Eso va a ser huequitos Pero no importa Me lo dices Con clavo ¿Así? Va a quedar así Como a esperar Y el chico De chico Porque yo Eso va a ser Un malo Pero los dos Se quedan Muy buenos El perrero Que tal vez Quien es Su casa Está muy guapo Muy bueno Ahorita Ya tenemos una hora Ya exactamente Una hora Vamos a empezar Ok Yo creo A ver Yo sugiero Margarita ¿Qué pasó? Aquí vamos a poner Dulces ¿Te parece si ponemos Por ejemplo Sí ¿Le has dicho ¿Qué le dijo? Sí Yo sí Es el de Ahora O es un ladito Y ¿Así? Para que lo sostenga Dos Y tres Esto no se espolvorea Sí ¿Verdad? Es dulce Es dulce Porque es dulce Pero si me espolvorea En caso que guste Pero la verdad Yo no Porque como es Como es helado Es dulce Sí Ahí está Si no tiene problemas De azúcar Exacto Pero yo no Así Como los dos Sí Ya está Esto se está derretiendo Esto lo voy a dejar Para el otro Para el instalado ¿Te parece? Le pongo aquí al centro Ahora no es helado Ya tiene azúcar El corazón No importa Cállate Ahí le voy a quitar El exceso de azúcar A tu corazón Está Están bonitas Sí Están bonitas ¿Quieres ponerle una patita? Sí Puede Rallarse de chocolate De nutella De cajeta De Unas chispas Esa es una Señora Una nuececita Nueces picadas Ya no me queda nuece ¿Quieres rayarle queso? ¿Vamos? Uuuh Bebé No A ver Dali Ay, qué bonito Tómale, tómale Antes de que se vaya Se va a dar la tía Ándale Ándale Monta el salado Con el salado Ah, voy a hacer El salado Rápido ya Ahí está Vamos a montar aquí El saladito Monta Monta Ok Las cucharas Acá está Recuerden que nos dan unas rajitas poblanas Ponte el quesito Voy a comer rajas Toda la semana Aquí está el queso Aquí está el queso Aquí está el queso Así Así Necesito que tengas vuelo Que le des vuelo a la hilacha Ay, qué rico Ese sí sería salado O el quesito Salado, dulce No importa El quesito El quesito Rayete El rallador El rallador Ahora sí Finito Guay, qué rico Listo Aquí tenemos Dos platillos Para todos en casita Pues Margarita y yo Los despedimos Espero que lo disfruten Buen provecho Buenas tardes Hasta luego Muchas gracias Nos vemos el próximo Vamos a transmitir Creo que es viernes Ok Porque sábado tenemos Eventos Vamos a transmitir Desde ahí Estén pendientes Igual porque vamos A tener dinámicas Y muchos premios Para los seres Nadie envía Por su playera ¿Oyeron? Yo no lo voy a dar nada Gracias Dios Pidiendo las cosas Para que ustedes tengan Pero vamos a programar Para que vengan por ellos Vale Dios les bendiga Muchas gracias Hasta luego Besos Bye